Buenas tardes todos los presentes son a ver 4 con 38 ya del día 6 de julio de 2023 estamos reunidos en la plataforma virtual del tercer juzgado de investigación por el tratado de Bancablica para llevar a cabo la audiencia en el expediente 1041-2021-46 seguido con la mesa Guamán Lizana por un supuesto de omisión de familiar este expediente es un incidente en ejecución de sentencia es un incidente que está peticionando la evocatoria de pena suspendida por pena efectiva en ese sentido vamos a ceder la palabra a las partes postales para sus acreditaciones a ver, doctor del Ministerio Público acreditase un favor Muy buenas tardes señor magistrado con un saludo similar a los demás sujetos procesales que se encuentran en enlace quien habla es el fiscal provincial de la tercera fiscalía penal corporativa de Bancabelica Wilfredo Enrique Rebaza Vía Corta con casilla electrónica 62-405 y domicilio procesal en el Quirombi Rey Toledo 436 oficina 23 de esta ciudad muchísimas gracias señor magistrado ya doctor ya usted usted señora Enma Luz Gaspar Aguilar a ver a doctor buenas tardes soy la señora María Elena Muñoz Bulguarte es el el encargado estoy entrando con otro celular porque mi celular está mal doctor ya Amita ¿cuál es tu nombre? María Elena Muñoz Bulguarte DNI dirección celular de mi DNI es 44-91-75-57 yo vivo en un centro poblado de Chupaca, barrio oratoria doctor ya doctora ¿estará en todo caso estará doctora notificada a ver doctora Rosario un favor buenas tardes doctor buenas tardes por las asistentes el señor está notificado vía edicto si no hay escritos pendientes doctor ya doctora entonces ¿cómo podemos advertir? bueno también que tenemos conocimiento en todo caso de que están en huelga los efectores públicos ¿no? y bueno se ha notificado al señor pues no se encuentra presente en todo caso le programamos para otra fecha la audiencia el doctor del ministerio público sí doctor este caso vence ya el periodo de ejecución vence el día 8 8 de julio vence doctor tiene un saldo que adeuda es un saldo que adeuda que incluso el Poder Judicial le requirió en el mes de diciembre del año pasado en realidad es un saldo de 326 soles que adeuda para la liquidación del presente caso y en diciembre le dieron 72 horas el 29 de diciembre y de ahí lo ha cancelado todo en todo caso hay que reprogramarlo en la próxima audiencia ya resolvemos por lo que corresponda y de paso requerimos también al señor para que pueda ser efectivo doctor lo que yo pediría doctor entonces es de que plantear una reposición de plazos doctor por cuanto este el para que se haga un nuevo cómputo del del periodo de prueba porque si pasa porque si pasaría después del 8 doctor ya va a ser impagable porque ya vencería el periodo de prueba pero no podemos resolver ahora por otro su pedido tiene que estar su abogado tenemos que reprogramar en la próxima audiencia resolver su pedido ya de usted su su ese de su pedido de plazo porque tampoco no podíamos resolver entre usted y yo nada más ya entonces este doctor yo planteo en este estado reposición de plazos para que no se computabilice hasta la siguiente sesión que su despacho tenga bien señalar doctor entonces yo ya lo sustentaría la reposición de plazos ya está bien doctor sí doctor está bien hay que buscar otra fecha a ver doctora doctora Rosario un favor qué fecha más o menos doctor esto hemos programado lo pido por escrito mejor Marielito el 8 de junio estamos 8 un mes será doctora para agosto doctor sí doctor para agosto será para igual 8 de agosto sí vamos a reposición para otra fecha ya la audiencia vamos a reposición vamos por instalada reposición para el día día y hora dicha audiencia debe llevarse a cabo de manera obligatoria con la presencia del ministerio jurídico con la presencia de la abogada de liberación del investigado y en caso de inconcurrencia del ministerio público podremos en conocimiento de control interno y en caso de inconcurrencia del abogado de libre elección del investigado se le va a excluir de la defensa patrocinada y se le va a asignar un abogado de la defensa pública conforme al artículo 85 del código procesal penal otro punto parte disponemos si se requiera al señor se requiera al señor al señor mesa o amán lizando de que en el plazo del 5 10 a tocar con la presente resolución de ser el caso cumpla con designar a su abogado de libre elección o indicar o ratificar de ser el caso a su abogado anterior bajo aparecimiento de causas penal se va a tener por designado se va a designar a un abogado de la defensa pública para que pueda asumir su defensa conforme al artículo 85 del código penal otro punto aparte requerimos disponer que se requiera al señor sentenciado mesa o amán lizando a que cumpla como ser efectivo el saldo restante de prestación de alimentos que asciende al monto de que asciende al monto de 326 nuevos soles bajo aparecimiento de que en caso de en caso de incumplimiento se procederá a a previa evaluación de ser el caso a disponerse de internamiento en el penal de la de la ciudad de Huancabalica otro punto aparte disponemos que se notifique al señor sentenciado en el domicilio real conforme está plasmado en la resolución número 10 de fecha 8 de junio del 2023 10 mismos en la página web y también en el diario peruano en ese sentido sería la resolución no sé si va a haber una observación doctor del ministerio público conforme doctor con la salvedad que de acuerdo al artículo 145 número 2 dentro de las 24 horas voy a pedir la reposición de plazo doctor el día de mañana va a tardar sí doctor ya doctor está bien doctor la coordinadora de audiencias me da fecha para el 18 de agosto 3 y 30 ya doctora 18 de agosto 3 y 30 hasta luego doctor 18 de agosto 3 y 30 hasta luego doctor buen día buenas tardes hasta luego buenos días